qué tal familia manchovinch y bienvenidos una vez más a otro vídeo para esta ocasión una nueva receta de comida recuerden que tenemos otro vídeo donde hicimos una receta de un cóctel muy delicioso si no lo han visto pueden verlo en este link de acá aquí se los dejo para esta ocasión vamos a realizar una pizza así es pizza 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 sin más palabras los dejo aquí con el vídeo y 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 ¡Mamorita! Una hora después ¡Suscríbete al canal! 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 Debo decirles amigos que quedó realmente deliciosa, quedé con muchas ganas de más. ¡Pizza, pizza, 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 pizza! Y como pudieron ver, pues los ingredientes no son difíciles de conseguir, la preparación no es tan difícil tampoco. Aún así, lo más triste del día es llegar a la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! recuerda suscribirte no olvides suscribirte activa la campanita nos vemos